Mejor así, construyamos el futuro. Mejor así, con un rumbo más... Muy buenas noches, Beneliders. Bienvenidos un lunes más a Mejor Así con Benelate. Yo soy Karen Cortázar y estoy muy feliz de acompañarlos. Ojalá que estés cómodo, o bueno, no tan cómodo, porque se trata de ir creciendo y a veces eso nos incomoda, pero eso también está bien. Hoy vamos a comenzar, pero me gustaría arrancar Mejor Así con Benelate contándoles un poquito de mí. Me encanta hablar. Hablo hasta por los codos y seguramente ya se dieron cuenta o nos iremos conociendo y también vamos a platicar. Y bueno, hablo definitivamente todo el tiempo. Pero me di cuenta que hablar sí era bueno, sí es una habilidad social que de pronto necesitamos y que nos ayuda a crecer, y sobre todo si queremos generar una red de contactos. Pero hay algo incluso hasta más importante que hablar, y es escuchar. ¿Qué tan atentos estamos a la vida? Sabemos escuchar nuestro entorno, a las personas cercanas a nosotros, incluso, ¿qué es escuchar? Escuchar no es oír por oír, es entender lo que alguien más está diciendo, incluso poder tener la empatía para colocarnos en sus zapatos y entonces hasta poder percibir la vida, cómo la vive esa otra persona. Hoy vamos a platicar con ustedes acerca de eso, el arte de escuchar. Para eso, Daniel Escudero, nuestro director general de Benelate, tiene un mensaje para nosotros. Bienvenidos a Mejor Así con Benelate. Benelate. Televisión y radio en línea. Transmitiendo desde calle 23 Oriente, 405A, Colonia El Carmen. Código postal, 72530, Puebla, Puebla. Teléfono, 222-211-1253. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, Benelate Oficial México, YouTube, Benelate Sitio Oficial, Benelate Radio, la radio del buen líder. Benelate es una empresa 100% mexicana, multinivel, salud, bienestar personal. Benelate. Televisión y radio en línea. Muy buenas noches, espero que estén contentos, felices de buenas, y les agradezco mucho que dediquen tiempo a su preparación. Muy bien, el arte de escuchar. ¿Qué es el arte de escuchar? Callar. Punto. Sencillo. ¿Te has dado cuenta que Buda es representado con unas orejas muy grandes? A Buda se le llamaba el orejón. Y esto es porque Buda sabía escuchar antes de hablar. Nuestro trabajo es hablar con personas, pero para que tú puedas hablar, primero tienes que escuchar. Hacemos un par de preguntas para que nosotros podamos conocer a la persona que tenemos enfrente. Y una vez que sabemos quién es quien está enfrente de nosotros, pero porque escuchamos activamente, entonces ahora podemos dar una solución. Nosotros no vendemos un producto. Nosotros ofrecemos una solución a los problemas que tiene la persona a través del concepto Benelate, a través de la idea. ¿Cuántas veces has perdido una excelente oportunidad solo por no saber escuchar? Entra la verborrea. Hablamos, 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 y yo tengo la mejor empresa y tengo el mejor producto, y esto es lo más increíble que te va a cambiar toda la vida. Y la persona se queda abrumada porque solamente está escucha y escucha y escucha. Y la persona necesita decirte cuál es su problema. Todos tenemos problemas diferentes y nosotros tenemos que encontrar la solución a través de la oportunidad que estamos ofreciendo. Benelate es el resultado de saber escuchar. Cuando no hay Benelate, es porque no supiste escuchar. Así que es un concepto bastante simple, pero si tú te pones a pensar cuánto tiempo inviertes en la persona para que sepas de qué se trata su problema, en lugar de estar hablando, presentando tú una solución cuando ni siquiera sabes si la persona está buscando una solución, entonces te vas a dar cuenta de por qué tienes un rango de efectividad muy alto o un problema muy serio que no te deja avanzar. El arte de escuchar te va a permitir desarrollar un negocio sano, próspero y duradero, que es el objetivo de los líderes que estamos creando en Benelate. Sexto Semillero de Líderes Benelate Creadores de Realidad 21, 22 y 23 de febrero 2020 Hotel Best Western Plus Avenida 5 Poniente 2522, Colonia La Paz Puebla, Puebla Ya puedes adquirir tu entrada en pedidos.benelate.com Recuerda que realizando tu compra anticipada puedes obtener productos gratis de la lista de elegibles. Antes del 31 de octubre recibirás 5 productos de regalo Del 1 de noviembre al 31 de diciembre recibes 3 productos de regalo Del 1 de enero al 31 de enero recibes un producto de regalo Esta promoción termina el 31 de enero La fecha límite para adquirir tu entrada es el 15 de febrero Debes hacer tu reservación de hospedaje con precio preferencial Socio Benelate directamente al hotel con la licenciada Marielena Zamora al 222-812-6381 Benelate No lleva ningún control sobre las habitaciones ni es intermediario para realizar este registro Recuerda que el domingo se realizará la entrega de premios reconocimientos y nuevos rangos Así que debes estar ahí y como buen líder motivar a tus socios a vivir esta experiencia ya que el desarrollo personal es fundamental para que cada uno de ellos tengan las herramientas necesarias y así puedan construir mucho más que su red de negocios Sexto Semillero de Líderes Benelate Creadores de Realidad Deberías estar aquí Actitud Decisión Esfuerzo Transformación Compromiso Reto Tu bienestar Depende de ti Reto 120 Benelate Mente y cuerpo por un objetivo Y sí así como de pronto queremos hablar en público creo que también es importante pulirnos y tener el arte de escuchar Saber escuchar a los demás es indispensable Beneliders y a nosotros nos encanta escucharlos así que ponte en contacto a través de redes sociales como Facebook en Benelate Oficial México La Llamada de Liderazgo junto al Director General Daniel Escudero en Instagram Benelate Oficial México en YouTube Benelate City Oficial y por qué no nos mandas un WhatsApp o Telegram al 222-154-35 y no olvides tu oficina virtual Muchas gracias gracias por ver Mejor Así con Benelate y sobre todo por escucharnos a nosotros también nos gusta escucharte a ti y recuerda que si tú escuchas a los demás entonces poco a poco podemos crecer y entender a nuestra red de apoyo y crecer esa red en conjunto y todos pues vamos para arriba gracias yo soy Karen Cortázar nos vemos el próximo lunes aquí en Mejor Así con Benelate hasta la próxima Mejor Así con un rumbo más seguro más seguro y hazlo por ti vuela como un bolivir pa' que tus alas sin descanso mejor así ¡Gracias por ver el próximo lunes! ¡Gracias! 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 Gracias.